Vamos a otras cosas, mi querido Kike, unas cosas mucho más agradables. Vamos a otras cosas, mi querido Paco. Hoy es 30 de abril, Día del Niño, y me metí al baúl de los recuerdos porque les traje unas cosas que en nuestra infancia eran una maravilla. Primero, lo último en tecnología, la Casa del Árbol. La famosa Casa del Árbol, que era el deleite de mona. Y además, ¿sabes qué? Era uno de los juguetes para niñas que a muchos niños nos llamaban la atención porque tenía un elevador, entonces tratabas de meter tus monitos en la Star Wars y los subías por el elevador. Luego, hoy en día, los niños juegan con consolas y con los celulares. ¿Cuál era la tecnología de nuestro tiempo? El fabuloso Fred. Era buenísimo. Que nunca lo entendí, pero eran los foquets que tenías que darle que no se cuelcota. ¿No trae pila? ¿Sabéis cuál es la bronca? Le compré pilas, pero se las sacaba rapidísimo porque además utiliza las pilas que no son de las más gruesas, sino de las medianitas, y esas son difíciles de conseguir. Y después tenemos el famoso Nintendo, que este Nintendo ha estado pagado como 20 años, pero además no solo eso, nos acabamos de dar cuenta que trae el cassette de Duck Hunt, el famoso, donde lo último en tecnología era utilizar la pistola. Y miren, vamos a ver un comparativo. Esto que vamos a ver es cómo jugábamos antes y fui a la expo de los coches clásicos. Agarra el hongo que se lo va a... Este coche que están aquí viendo aquí de fondo, me llamó la atención, fui a la expo de coches clásicos, todos los coches están padrísimos, pero se fueron, me quitaron la atención cuando viste, yo tuve este coche, ese Apache, es totalmente de metal, lo que más me sorprendió es que... Dura, dura, dura. Los podías hacer como querías, y no sé cómo que... Mira, mi querida Mona ya está fascinada. ¿Para qué era esto? Era el elevador, no lo consumas, por favor. Era aquí el elevador, aquí el elevador. ¿Y este qué hacía? Es que era muy depredido. Tienes que tocar los colores. Mi querido Robert fue del Nintendo, ¿no? Estamos platicando. Ah, cierto. Nintendo Entertainment System. Ahí está, con el Mario Bros y el Duck Hunt. Este ya era... Este ya era de una nueva generación, ¿eh? Pero este fue el que sustituyó al Atari. Teníamos el Atari y luego llegó este. No es cierto, después del Atari llegó uno que se llamaba Intellivision. Que traía unos controlitos del número. El Atari no fue primero. No, fue primero del Atari. Y en Japón fue el Family. María, Marlis trajo su Barbie. Por eso sentimos. Obviamente, claro, se la robé a mi hija, pero yo era muy fan de estas muñecas, de las Barbies, y de las más chiquititas, que son las Polipoques. Y Roberto fue un niño sin amor, no trajo nada. ¿Qué hasta la fecha? Trajo la piel. No, te lo he dicho, Paco, desde muy niño, desde muy joven, quise ser periodista, entonces, sí, bate el periódico. Yo tengo que agradecerle a Enrique, en verdad, porque él trajo esto, y era mi juguete preferido. ¿Comparte mi hongo? Compartimos. Y no es un hongo, Francisco, es un árbol. Sí, don't you. La casa del árbol. Ah, pues qué árbol, también cortado. Es herva, de todas formas. La lechuga del diablo siempre ha sido lo nuestro. Esos sí son hongos comestibles. ¿Pero qué jugabas, además, con la casa del árbol? Casa del árbol, Barbies, también me gustaban mucho, tenía colección de Barbies. También me gustaban mucho los hornos. Había bonitos, ¿eh? Para hacer tus galletas, sí, yo en ama de casa, que ya no me funcionó, hermana, pero... No cocinas más que el salmón, que lo matas a cachetadas. De ahí se acostumbró a los alimentos semicocidos, porque cocinar algo con un foco de 100 watts era tardarse décadas. Exacto, así hacíamos los pasteles y se había hornitos para las niñas, etc. El horno, el horno, el horno, el horno, el horno, el horno era muy alegría. Era muy alegría. No creo que sí. ¿Con qué se jugaba en aquellas épocas? ¿Piedritas? ¿Piedritas? Sí, claro. Con canicas. Con canicas, ¿no? Con canicas, los baleros. Sí. Ah, ya lo entendí. ¿Qué juego estaba ahí este muchacho? ¿Por qué dice que no tenía pilas el del paulo? Porque son bien complicadas de conseguir las pilas. No, porque no se preparó para la sección. No, 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 se las consume tan rápido que desaparecen. Las más gruesas parecen en la casa para que las viniera cargando. Son entre las AA y las más gruesas. ¿Son las BB? Sí, trátenlas de conseguir. Pero, oye, eso era maravilloso para la memoria. Sí, sí. Era la tecnología. Aún le hagan rompecabezas. ¿Qué más juguetes? A ver, ¿quién más tenía su juguete? El horno. El horno con los ositos cariñositos. El elástico para las niñas. Brinca, brinca. Sí, 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 también. ¿Cómo? Porque yo era muy de patines, bici. ¿Se acuerdan de los muñecos? le dabas, traía un biberoncito y le ponías agua y luego hacía pipí. Los chiquitos. Mi mamá me compraba pañalitos para recién nacido para ponerse la minenuco. Ella se llamaba María Ibeco. Y le hicimos bautizo porque se utilizaba en aquella época. Desde aquella época, señora de San Luis. En mi colegio. Le hicimos un bautizo. Le hicimos bautizo y llegaban mis amigas con sus muñecas. De hecho, déjame decirte que Robert y yo llegamos a la conclusión de que ese muñeco tiene más sacramentos que en nuestras casas. Sí, María Ibeco. Ahí está, todavía está en San Luis.